Si ti era mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar Una que un día fue la alegría de todo aquel sitiar Lágrimas vierte la sitiaría que te envía de sola Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar Y el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo Y hasta la mata de como no da muestra de dolor La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Y es para la sitiaría cual si fuera un día que le falta el sol Y el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo Y hasta la mata de como no da muestra de dolor La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Y es para la sitiaría cual si fuera un día que le falta el sol Ven sitiera por favor, anda y venga a mi retiro Ven si quiera por favor, anda y venga a mi retiro Al son del tipe y el ruido caramba Ven si quiera por favor, anda y venga a mi retiro Y gozaremos de amor al son del tipe y el ruido